Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día. Quiero grabar este video que será breve para hablar de una situación que vivimos los abogados en materia penal cuando acudimos a las fiscalías. Un suceso que ocurre mucho. Cuando llegas a ver un asunto nuevo, te quieres entrevistar con tu nuevo imputado o quieres tener acceso a una carpeta de investigación. Y es que los auxiliares ministeriales o los agentes del Ministerio Público nos dicen que ahorita no nos pueden prestar la carpeta, que ahorita no nos pueden atender, que les demos un momento ya que tienen una carga excesiva de trabajo, que les dejaron la carpeta continuada y que esperemos al turno. Esta es una cuestión que no tiene fundamento legal e inclusive contraviene lo dispuesto por el propio artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penables que nos habla de que todas las personas tienen derecho a una defensa técnica e inmediata y a una asesoría jurídica también en el caso de que seamos víctimas o representemos a las víctimas. Inclusive este artículo nos habla de que en todas las fases del proceso y procedimiento, incluida la detención, debemos de tener un acceso inmediato, ahí está la palabra, inmediato a una defensa. Es decir, que no nos pueden cortar el poder entrevistarnos con nuestro imputado o a él no lo pueden cortar o privar de esa libertad de gozar en esas primeras horas, de tener a su defensor y que tenga acceso a la misma carpeta de investigación. Muchas veces quienes tenemos familiares en las agencias del Ministerio Público nos dicen no te pelees y está bien, es correcto no pelearse, no hay que ser prepotentes con los funcionarios de las fiscalías que muchas de las ocasiones también son personas muy competentes, pero también hay funcionarios que nos mandan a regresar dos o tres veces y casi ya se va a agotar el plazo constitucional de las 48 horas, imagínense. Entonces en este caso lo recomendable siempre es decirle, y es un tip que ha funcionado mucho, cuando tú le mencionas a la gente que tiene la carpeta de investigación que quieres hacer valer el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ellos de manera inmediata saben que eres un defensor, que tienes un poco de conocimiento cuando menos en cuestiones ministeriales, en cuestiones de detenciones, acciones que se hacen ahí entre la agencia y el Ministerio Público. Ellos de inmediato van a prestarte a lo mejor de mal a la carpeta de investigación, lo cual no es malo, pues te pueden prestar la carpeta en lo que ellos hacen su excesiva carga de trabajo y trabajan. Entonces sí se les recomienda mucho que siempre invoquen este artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que todo defendido, todo imputado, todo representado e inclusive las víctimas tienen derecho a una representación jurídica y una defensa legal técnica, pero también inmediata. Entonces no se dejen, amigos. Ya saben que tienen en muchas de las agencias la línea roja para que hablen de manera inmediata y verán que los atienden muy rápido. Espero este video les haya gustado y de ser así, si es que lo están viendo en Facebook, les pido por favor que lo compartan con más amigos, que llegue a más gente, con más amigos abogados o estudiantes de derechos. Si es que lo están viendo en Facebook, por favor, compartan el video. Si lo están viendo en YouTube, les encargo que se suscriban a este canal donde encontrarán más de 200 videos jurídicos y activen la campanita porque YouTube a veces no avisa y bueno, si activas la campanita te avisará. ¿Vale? Espero estén teniendo un excelente día. ¡Gracias!